Aguila Negra Ella se ha ido dejando su nido, sin que le diera ningún motivo, sin que le diera ningún motivo Ay loco, loco, loquito me tienes, ay pena, pena, pena no me tienes Con el mirar de tus lindos ojos, con el besar de tus labios rojos, con el besar de tus labios rojos Si tú me quieres, mándame una carta, en esa carta manda tu retrato Entonces si sabes que me quieres, con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón El rico con su dinero, el pobre con su cariño Entonces negrita del alma, el amor es tu negocio El amor es tu negocio Si tú me quieres, mándame una carta, en esa carta manda tu retrato Entonces si sabes que me quieres, con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón El rico con su dinero, el pobre con su cariño Entonces negrita del alma, el amor es tu negocio El amor es tu negocio Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, como será Mañana cuando me aleja, como será Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vais, como será Mañana cuando me des, como será Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vais, como será Mañana cuando me des, como será